Yo reto Cristo El Rey From LA To the Bay Estamos Conectados Soldados Centrados Lucha En mi lado Biblia Arno armado Clica Predicando Sigan Le rifando Porque El mendigo diablo Los quiere matar No deja avanzar No deja volar Me quiere manipular Vamos al barrio Con una llamada Sigo cargando Mi cruz Sobre mi espalda De que quiera que le caiga No hay nadie que me pare Cuando escupo la palabra Como balas Nos voy a hacer bailar Como Juana la Cubana No conviene que se metan Porque yo les tengo ganas Andamos en el film Como delantero En el barrio Como paletero Buscando el cordero Que se desvió A que pegarle pesquero Somos las manos de Dios Somos obreros Del mundo Y yo soy extranjero Fue como acero Haciendo un casero El consejero Es un herrero Levanta tu espada Es mi fortaleza No me preocupo Él tiene mi espalda K-I-N-G-T-O To the end What you know about Keenah gone Set the will be done Everybody say amen F-I-L-M-E-U-P Holy Spirit Won't you seal me up Ay build me up Into the feet me up Yuh P-R-A-Y-E-R Okay say what you mean Telling me what you say Telling me every day Man that's how we pray Hanging out the window Calling everybody maestro Everybody know I wanna lean to the light though I'm amazed by your goodness Give God I'm so glad you assure us Giving life to the Lord Get your life on Fight the good, fight the fake Get your fight on Cockroaches only scatter when the light's on There you have a way You better keep the lights on I wanna honor you Then you should honor me I wanna follow you Then you should follow me Yes I belong to you God you belong to me I got the blood on me You see no wrong in me Somos las manos de Dios Somos obreros Del mundo y yo soy extranjero Fue como acero Haciendo un casero El consejero Es un herrero Levanta tu espada Es mi fortaleza No me preocupo Él tiene mi espalda Hit hard for the kingdom of God Hit hard for the kingdom of God Hit hard for the kingdom of God You get freedom in the kingdom of God Hit hard for the kingdom of God Hit hard for the kingdom of God Hit hard for the kingdom of God You get freedom in the kingdom of God Hit hard for 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 the kingdom of God ¡Suscríbete!